Pero cabe duda que Giovanni Dos Santos de 25 años tiene un buen gusto por las mujeres y ahora le echó el ojo a Bárbara de Regil, a quien conoció hace un año cuando coincidieron con una marca que patrocinaba a la selección mexicana donde ella era la imagen. Al respecto platicaron con una fuente cercana al delantero quien contó que en la reciente visita del futbolista a la Ciudad de México invitó a salir a la actriz. Se la pasaron muy bien, estaba feliz y cuando la miraba hasta se le iluminaba la cara. Ella no lo ha engañado, de hecho estando ahí habló por teléfono con su novio Jorge, dijo la persona. Aunque el seleccionado nacional estuvo acompañado de sus hermanos Jonathan y Eder, además de otros amigos, no se despegó ni un solo instante de la guapa actriz. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal, aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir, es gratis. Y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.